El club Monarcas Morelia festejó los 25 años del Estadio Morelos con una exposición fotográfica y la develación de una placa conmemorativa. Al evento acudió el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, el alcalde Wilfrido Lázaro Medina, el presidente de Monarcas, Pablo Boy, y el presidente del Comité de Fútbol de Grupo Salinas, Álvaro Dávila. Fausto Vallejo asegura que el estadio trae alegría al pueblo y es una forma extraordinaria de atraer al turismo a la ciudad de Morelia. Ha traído alegría, es un escaparate extraordinario para atraer turismo. El gobernador de Michoacán da su punto de vista acerca de la creación del Estadio Morelos. Yo creo que significa toda una tradición, significa orgullo, se han rogado títulos importantes. Sufrimos en ocasiones también los michoacanos, pero bueno, es algo muy importante de valor para mí. El Estadio Morelos es considerado para Vallejo Figueroa uno de los más bellos y uno de los que ofrece mayores servicios en México. Tenemos uno de los estadios más bellos, más bonitos, con más servicios inclusivos. Aparte del atractivo y diversión que es el Estadio Morelos, se tiene que ver que maneja y genera una gran dinámica económica a la ciudad de Morelia. Yo creo que tenemos que reconocer la dinámica económica que genera el que el estadio esté aquí en Morelia. Wilfrido Lázaro da su punto de vista acerca del equipo y de los partidos. El equipo va a ganar, está pujante. Yo creo que está en cada una de las temporadas. Yo lo veo como una lucha. Cada una de ellas es una batalla por sí misma. Cada una tiene sus propias complejidades y yo veo que en esta estamos saliendo adelante y vamos a estar, como siempre, muy competitivos y yo espero que ya tengamos otra corona. Para el próximo partido que jugará Monarcas contra el equipo de Chivas, Wilfrido Lázaro, presidente municipal de Morelia, augura un marcador de 2-1 favor Monarcas. Con información de Andrea Fernández, Informa Guasar TV.